Y nosotros cambiamos de tema a las 8.51 minutos porque las amigas de Fer rompen el silencio. Monserrat, tú estás con ellas. Así es, hoy aquí en el estudio estamos con dos jóvenes que finalmente han decidido compartir con nosotros lo que han sido estos más de 16 meses en que su amiga estuvo desaparecida y hoy se comprueba que falleció y en las condiciones que hemos estado hablando durante el último tiempo, absolutamente crueles. Estamos junto a Maciel, una de sus amigas, estamos junto a Camila también que nos van a contar y van a hablar por primera vez respecto a todo lo que han vivido y también respecto a la amistad que las unía con Fernanda Maciel, a su personalidad, a lo que ellos también como amigos y su grupo vivieron en los últimos días que estuvieron y que acompañaron a Fernanda Maciel antes de que desapareciera y hablaremos con ella acerca de Felipe Rojas. Es el vecino y el presunto asesino entonces de Fernanda Maciel. Vamos a una nota para luego estar conversando con ellas. No, mamá, ya de hoy, ¿qué onda? ¿Quién es? No, es mi amigo que vive aquí al lado. O sea, de repente nos fumamos unos cigarros, nos sentamos a conversar aquí afuera de la casa, tenemos varios amigos en común y salimos a los eventos de los que te mencionaba recién, de los de rap. No, mira, yo de primera no, nunca sospeché que él era el asesino de mi amiga. De hecho, cuando él dijo que Fernanda no había llegado, todos le creímos, hasta yo le creí. De hecho, fue como Felipe dijo que no llegó, entonces no llegó. Pero nunca pensé que de verdad sí había llegado y que había sido él el que le había hecho algo. Esa vez que yo fui a ver a la Fernanda, él estaba fumando afuera de su casa. Estaba ahí parado afuera de su casa fumando. Le robaron la vida, le robaron la vida a ella y a su hija. Y a la vez se la dañaron a toda la gente que la quería. Eran algo así como su otra familia, uno de sus lados más íntimos. Hablamos de sus amigas, sus fieles compañeras y grandes confidentes. Muchos son quienes lloran y exigen justicia por Fernanda Maciel. Estas dos jóvenes se suman a ese clamor. No, mal, pena, rabia, impotencia. Saber que siempre estuvo ahí, que él fue, mucha rabia, impotencia con él. Saber que él fue y que nunca se sabía que era él. Porque era amigo, era conocido y que haya hecho tanto daño. Y destruirle la vida así a la Fernanda y a su familia. No, no sé cómo expresarlo, pero mucha rabia y pena. A través de sus amigas, logramos entrar a la parte más íntima de Fer. Algo así como su lado desconocido por muchos. Yo no quiero ir a estudiar, tengo sueños. Pero voy a ir igual. Y vos, Clara, venís que ir igual. Porque si me gustó tarde a ti, hermanita, le tiene que gustar levantarse tempranito para ir a trabajar. Eso se llama ser responsable, mamita, responsable. ¿Por qué se ríen? Se están riendo de mí vos. Este es un mensaje enviado por Fernanda a Camila. Sin duda este recuerdo es uno de sus grandes tesoros. Después me salió otra peda a mí, ¿cachai? Acá en Patronaco, súper buena. Y no sé, el loco me está llamando a mí. Yo le puedo decir que tengo una amiga que va a ir por mi reemplazo. En estos 16 meses estuvieron pendientes de todo lo que pasaba con Fernanda. Apoyando a la familia, a las marchas y preguntando qué pasa y en qué está la investigación. ¿Qué persona en su sano juicio le va a hacer daño a una mujer embarazada, indefensa, que le duelen los pies, que le cuesta ir más lejos de la esquina de su casa? O sea, ¿qué otra razón más que sea algo pasional va a tener? O sea, es difícil pensar en otra teoría de que haya sido por, no sé, porque pelearon o porque, no sé, le debía plata. Escuché por ahí una cosa así o que le iba a pasar plata, pero no, eso yo lo dudo. De verdad que lo dudo mucho. Tenía que haber sido algo pasional para que le haya hecho algo así a una persona que no se puede defender. Sí, ahora se plantean todas esas dudas porque, claro, nosotros conversábamos ahí adelante, en el patio con la tía, con la familia y, claro, ellos podrían estar escuchando todo. Y... Rabia, ¿no? Rabia, mucha rabia, obvio, impotencia de no... de que ellos sabían todo y que nunca hablaron. Mucha rabia. Camila y Maciel son parte del círculo cerrado de las mejores amigas de Fer, como vemos en estas imágenes. Amigas. Empezó. En la playa, en la piscina... Y después se vienen los... Tienes que sentarte acá, estoy pura haciendo mierda. Pero que el paso en el teléfono es más tibana. Ahí se aventó, desde acá. Hasta el momento habían guardado silencio, su pena y rabia la vivían de manera íntima, pero no quisieron estar fuera de todo este proceso judicial. Un cínico, no sé, una persona sin cerebro, un peligro para la sociedad, ¿no? Lo peor que se le puede desear a una persona y pensar lo que él hizo. No mostró ni un poco de arrepentimiento en fiscalía, pedir unas disculpas o asumir lo que hizo, nada. No, una persona sin escrúpulos. Hasta que la persona que le hizo daño no pague lo que hizo. Porque lo que hizo es terrible, más que hacerle un daño a Fernanda o a Josefa, le hizo daño a todo un entorno. O sea, le hizo más daño a la familia, le hizo daño al entorno de sus amigos, la gente que lo conocía. O sea, que las conocía, que conocía a Fernanda, que sabía de su embarazo. O sea, a todos nos golpeó súper fuerte. Impacto es poco decir. Ambas conocieron a Felipe Rojas, pero no eran mejores amigos, solo era un conocido a través de Fernanda. Con frecuencia, cuando se juntaban en casa de Fer, lo veían sentado afuera de su casa. Las veces que yo iba a ver a la Fernanda a la casa, me tocó encontrármelo un par de veces afuera, como vivían relativamente al lado. Ahí lo vi, pero solamente de vista, nunca compartí con él. Y nada, solo lo veía de vista. Y la Fernanda que me decía que era un vecino amigo de ella, pero más allá no. Esa vez que yo fui a ver a la Fernanda, él estaba fumando afuera de su casa. Estaba ahí parado afuera de su casa fumando. Y ahí como que nos saludó así, saludó a la Fernanda, como un hola, y entramos con la Fernanda hacia su casa, pero más eso. Lo vi ahí parado fumando. Nunca lo vi en el último cumpleaños que estuvimos con Fernanda, él no estaba ahí. Nunca compartimos con él. Camila compartió un par de veces con el famoso vecino, pero hoy en día se encuentra tras las rejas como imputado. O sea, sí, yo vi a Felipe varias veces, pero así como ser mi amigo, no. O sea, somos conocidos. Yo lo vi algunas veces afuera de la casa de la Fernanda. O de repente cuando yo llegaba a buscar a la Fernanda, ella estaba fumándose un cigarro afuera de la casa con Felipe. Después yo me iba con Fernanda y él se entraba. O sea, esas fueron las veces en las que pude conversar con Felipe y hablar con él, pero súper poco. O sea, como hola y chao y nada más. O sea, ni cómo está ahí. Nada. De que es como flighté. O sea, nada más. O sea, era un joven, se veía, un joven normal. Hablaba poco. O sea, cuando yo lo veía con Fernanda no decía casi nada. Nada. O sea, tímido, tal vez. O sea, tímido. En el momento, yo creo que con Fernanda él podía conversar. Pero cuando llegaba gente, él como que se retraía, se ponía tímido y no hablaba. Dijiste que era como flighté. ¿Por qué? ¿En qué lo notabas? ¿En su forma de hablar, de vestir? Sí, o sea, de hablar y que yo igual vi un par de videos de él que estaba así como gritando y que, que huele, ¿cachai? A garabatos, pues, gritando. Era como conflictivo. Sí, o sea, en pleno concierto, que no empezaba y que el huele anda allá, que estaba gritando, que era un chuchetito, ¿cachai? O sea, típico garabato. El rap sería uno de los gustos que compartía Fernanda con su amigo Felipe. A través de redes sociales, Camila fue testigo de eso. De hecho, estaba con Fernanda en los conciertos de, ¿cómo se llama? Cuando van a las plazas y empiezan a cantar todos. Ya, esos conciertos. Siempre, como que esa era la junta que tenían ellos, como de ese estilo. Iban a las plazas a ver bandas que tocaban ahí, como... Sí, que cantaban. Ya. Cantan rap, eso. Y ahí iba Fernanda con Felipe. Y, claro, un grupo de amigos, no solo. O sea, siempre andaban de a cuatro, de a cinco. O sea, no eran menos que eso. ¿Era como música tipo rap, algo así? Sí, de rap, que improvisan, cantan o presentan sus canciones, los mismos chicos que son del barrio, de las comunas. Ese tipo de evento. Esta falta de información sobre Felipe Rojas por parte de las amigas de Fer, hizo que no estuviera en el mapa como posible culpable, como la persona que podía estar tras su muerte. No, mira, yo de primera no, nunca sospeché que él era el asesino de mi amiga. No, nunca. No sé, se me planteaba otra hipótesis, que la habían secuestrado. No sé, porque como las cámaras nunca decían que la veían, pero que ahí se perdía, no sé, nunca sospeché del vecino. Después ya con el tiempo, que salió el tema del video de la bicicleta y todo eso, ahí ya empezamos a pensar que claro, que él podría haber sido el culpable. Pensé en cualquier cosa, en que, no sé, en que se la pudieron haber secuestrado o algo así. Menos en, de hecho, cuando él dijo que Fernanda no había llegado, todos le creímos. Hasta yo le creí, de hecho fue como Felipe dijo que no llegó, entonces no llegó. Pero nunca pensé que de verdad sí había llegado y que había sido él el que le había hecho algo. O sea, en algún momento se me pasó por la mente y dije, o sea, no, si dijo que no llegó, ¿cómo haber llegado? Y nadie la vio llegar. Estos 500 días desde la desaparición de Fernanda, para ellas fue una eternidad. Y enterarse del desenlace, sin duda, una de las peores noticias que han escuchado en el último tiempo. El día del partido creo que fue que dieron la noticia, después que terminó el partido dieron la noticia que ya han encontrado un cuerpo en la bodega. Y ahí ya todo daba a pensar que era Fernanda. Y al otro día ya confirmaron y yo llamé a la tía y no, ahí floté en llanto. Mucha, mucha tristeza el saber que la encontraron ahí y tanto tiempo que pasó y siempre estuvo ahí. Y yo estaba cocinando y mi pololo me dice, encontraron un cuerpo en la bodega. Y yo pensé en Fernanda, pero no lo quise decir. Entonces después lo confirmaron al otro día. Y no, ahí fue como que se me derrumbó. Fue como que yo esperaba hasta último momento encontrarla con vida. De hecho, yo me negué a hablar de ella en pasado. Siempre, hasta que dijeron que había fallecido. O sea, que la habían matado porque no falleció. No es algo que uno diga, no, son cosas que tienen que pasar. Son cosas de la vida. ¿Algún día te tenía que pasar? No, no, eso no era normal. O sea, morir así no se lo merece nadie. Varios años de amistad, de compartir momentos buenos y malos, de pasar tardes enteras tratando de arreglar el mundo. Así era la cercanía de estas jóvenes, de hablar a diario y guardar secretos. Con Fernanda nos conocimos de básica, en el Camilo Enrique. Ella llegó ahí a séptimo básico, yo veo en octavo y ya. Y ahí ella llegó y un día en el recreo me dijo, oye, tú te llamas Maciel, sí, yo igual porque conseguimos que el apellido de ella es mi nombre. Entonces, oye, era la única Maciel, me dijo, no, pero si es mi apellido, no es mi nombre. Yo la agarré como mala de primera por eso, pero por pendejadas de niña chica, pero después empezamos a conocernos y no, un amor de persona muy simpática. Hace menos tiempo se conocen con Camila, pero formaron una firme amistad. De hecho, también forma parte de este cerrado grupo de confidentes, donde está Maciel, Clara y Tamara. Y conversamos y como somos el mismo entorno, a la final vivimos cerca y nos terminamos juntando todos los días. O sea, ya éramos con una familia, ni siquiera comíamos la casa, llegábamos a comer, dormíamos y salíamos de nuevo a estar todas juntas. O sea, pasábamos la mayor parte del día juntas o en el colegio. Ese era nuestro día a día. ¡Cantanza! ¡Motívate! ¡Motivación! 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 Aquí vemos a Fernanda disfrutando Y bailando, así es como la recuerdan Una mujer siempre alegre Ay mi amiga Me quedo con los mejores recuerdos de ella Aquí En mi corazón Alegre De piel Chistosa Me quedo Una niña, una mujer muy linda De muy lindos sentimientos Que Que no tenía por qué terminar así Su vida El embarazo y relación con Luis Petersen Marcó un punto de inflexión En esa etapa hubo un gran cambio En su personalidad Recuerdan sus amigas Como persona joven Y O sea, joven y como nosotras Que ninguna tiene hija Ninguna de sus amigas prácticamente cercanas Con las que carreteamos O nos juntamos Siempre ninguna tiene hija Entonces para ella Igual había sido como fuerte Toparse con una responsabilidad O que le llegara una responsabilidad Así Pero después lo supo manejar bien Lo pudo dominar Pudo asimilar su embarazo De buena forma Y ya estaba feliz O sea, si ya le estaba preparando Un baby shower Y arreglándole sus cositas a la niña Y ya Definitivamente ya estaba feliz Por la personalidad de Fernanda Para ellas es difícil entender Por qué alguien En este caso Felipe Rojas La habría hecho mal A tal punto de quitarle la vida Estando embarazada de 7 meses Y lo que nosotros queremos Es la pena máxima O sea, que él no salga Él es un peligro Fue un peligro para su ex Polola Fue un peligro para Fernanda Y va a ser un peligro Siempre para la persona Que quiera estar con él En este caso Le hizo daño a Fernanda Le hacía daño a su ex Eso quiere decir Que siempre va a hacer daño O sea, no se le va a quitar Porque él salga libre Y diga No lo voy a hacer nunca más O sea, él ya tiene Una conducta criminal ¿Qué es lo que a ese desgraciado Se le pasó por la mente Para acabar con la vida De mi amiga Y de esa manera? No tiene, no sé No tiene justificación No tiene No hay palabras Realmente no sé Como alguna obsesión Con mi amiga Porque mi amiga Era muy de piel Era muy cariñosa Era muy simpática Se imagina que Claro Él como que se pasó rollos Con ella No sé Pero igual Lo que haya sido Él no tenía el derecho A acabar con la vida De mi amiga así Por eso Él tiene que pagar No puede quedarse así Esto no puede quedar así impune Él tiene que tener La pena máxima Y la fiscalía Hacer bien su trabajo Y una pena ejemplar Que él tiene que Para que no vuelva a pasar Con ni una mujer Y con ni una mujer embarazada Tampoco Han estado juntas En las buenas Y en las malas Varios años De amistad Y confidencias De alocadas Salidas Y secretos Bien guardados Las mejores amigas De Fernanda Solo esperan Que termine Todo esto pronto Y que el responsable Pague su condena Por el daño Provocado ¿Ha visto el video Donde sale él en bicicleta Y aparentemente Lleva este saco de cemento Y este saco de cal Eso me da mucho A mi investigación ¿Cuándo vino A mi investigación A hablar con usted? Hace como unos Cinco o seis veces Más o menos Tú eres amigo de Fernanda Entonces ese día Te ibas justamente A reunir con ella Pero mira Tranquila Mira Te voy a explicar Por el motivo Por el cual Yo no hablo con la prensa Yo soy empleado público La fiscalía Tiene certeza De que es el cuerpo De Fernanda Maciel Porque ella presentaba Tatuajes Reconstruimos Minuto a minuto Las horas previas Y posteriores De Felipe Andrés Rojas Lobos El único imputado En el crimen De Fernanda Damaris Maciel Correa A través de fotos Videos Impactantes Mensajes Que revelarían Lo que hizo antes Durante Y después Del crimen De la joven Un informe Detallado E imágenes Exclusivas Fecha Viernes 9 de febrero De 2018 10 de la noche Esa jornada Felipe se habría reunido Afuera de su casa Con Fernanda Fumaron marihuana Y compartieron Unos minutos Una actividad Recurrente Ellos eran amigos Hace más de 10 años Tomé contacto Con Fernanda La llamé Y nos juntamos A fumar marihuana En las afueras De mi domicilio Hasta las 23 Aproximadamente Llegó una amiga De Fernanda De nombre Tamara Retirándose Fernanda Junto a su amiga En un vehículo Es en ese momento Es en ese momento Que Fernanda Y su pololo Luis Petersen Asisten al cumpleaños De Constanza La hermana De la joven Tras compartir Con su familia De madrugada Fer regresa A su casa Ubicada en la comuna De Conchalí En compañía De su amiga Tamara Horas después Una conversación Sería clave En lo que sucedería Posteriormente Fecha Sábado 10 de febrero De 2018 4 de la madrugada Era tarde Felipe estaba En su casa Se encontraba Durmiendo De pronto Despierta Para ir al baño Es en ese instante Que se percata De un mensaje A través de Whatsapp Que había enviado Fer a su celular Vi un mensaje De Fernanda Enviado a mi Whatsapp El cual decía Te hablé Según los mensajes Encontrados En el equipo móvil De Rojas Lobos Esta fue la conversación Que se registró En ese momento ¿Estás con la Tamara Aún? Sí, aún Ya, yo seguiré durmiendo Luego Recibiría Otro mensaje De parte de su amiga ¿Qué onda? Fecha Sábado 10 de febrero De 2018 5 de la tarde Esa tarde de verano La historia De este caso Escribe quizás Su capítulo Más importante Aquí Felipe Responde Al último mensaje Que había recibido ¿Qué? No sé Luego de eso Me asomé La pandereta Que colinda Ambos domicilios Manifestándole Hola ¿Cómo estás? Fui mismo acá En mi casa Pero vamos Para la bodega Ahí nos vemos ¿Tenía smoking? ¿Te queda? No Voy para allá Voy con la Simona No vengas con la Simona Los perros Se la van a comer Fecha Sábado 10 de febrero De 2018 5.17 de la tarde A esa hora Felipe sale de su casa En puntiagudo Se habría desplazado Por las calles Lanín Cordillera de los Andes Hasta llegar A Yaima Aquí Habría ingresado A la bodega En la que trabajaba Como cuidador Aquí han surgido Otras cámaras De seguridad Desde distintos ángulos En que también Se aprecia Rojas Lobos Dando vueltas En su bicicleta Por el sector Fecha Sábado 10 de febrero De 2018 5.28 de la tarde Fernanda Maciel Sale desde su propiedad Sin su perrita Tal como se lo había Pedido Felipe Vestida con ropa De color gris Zapatos blancos Y su pelo amarrado En forma de tomate Lo único que lleva Es su celular De una prestigiosa marca Un trayecto Que habría durado Cerca de un minuto Tal como lo muestra La cámara de seguridad Ubicada en el sector Pues ya en la tarde Ya La vi cuando pasó A comprar Estaba mirando Por mi cámara Y estaba con mi papá Y justo la La dice que pasó Y pensé que iba a comprar Completo al frente Tras ingresar La bodega Se habría reunido Con Felipe Aquí estarían Cerca de dos horas En que la tesis Que hoy se investiga Es que el estudiante De trabajo social Le habría dado muerte Al interior De la propiedad Fecha Sábado 10 de febrero De 2018 7 y media Rojas sale de la bodega Pero lo hace solo En su bicicleta Se desplaza Cerca de 3 kilómetros En dirección Al norte De la comuna De Conchalí Su destino Es el concurrido Persa Ubicado en Avenida Zapadores Es aquí Que habría tenido Un objetivo claro Vender el celular De su amiga Pese a que las pistas Confirmarían Esta información Él siempre ha dicho Que fue a ese persa Pero a comprar Una prenda de ropa Para él Dicen que andaba Ofreciendo un celular Hace un tiempo No Pasa demasiada gente Entonces no No lo ubicaba yo ¿Recuerda haberlo visto acá? No Mucha gente Que se parece Decían que él andaba Ofreciendo un celular No El joven de 25 años Ha declarado Que la joven Nunca llegó a la bodega Y que él Se dedicó Durante esos minutos A dar vueltas En su bicicleta Incluso Envió Este mensaje Por Whatsapp A Fer Esperé cualquier rato Pero no llegaste Yo ando cleteando Presuntamente La noche De ese sábado Y la mañana Del día siguiente Rojas Habría regresado A la bodega Horas después Tendría una actitud Que en ese momento No llamaba La atención De la familia De la joven Fecha Domingo 11 de febrero De 2018 Dos de la tarde El estudiante De trabajo social Llega hasta la casa De su amiga Fernanda Aquí lo recibe Paola Correa Madre de la joven Quien le pregunta A quien se debe Su visita Fecha Domingo 11 de febrero De 2018 3 de la tarde Y horas siguientes Durante esa tarde Rojas Lobos Habría ingresado Y salido De la bodega Varias veces Una actitud Que no habría Causado sospechas En el entorno De ese barrio Fecha Lunes 12 de febrero De 2018 Mientras la familia De Fernanda Comenzaba a preocuparse Por el paradero De su hija Ese lunes El estudiante Toma una actitud Bastante extraña Recorre el sector Y observa No solo el entorno Sino que también Mira las cámaras De seguridad De calle Se dice además Que presuntamente Otra persona Habría acompañado Durante esas horas A Felipe A revisar Los registros De las cámaras Fecha Lunes 12 de febrero De 2018 6.05 de la tarde Esa jornada roja Salió desde su casa Nuevamente en bicicleta Habría llegado A esta ferretería Aquí Habría comprado Cal y cemento Tal como lo consigna El voucher De la compra Realizada Con tarjeta bancaria La policía ¿Qué decía en ese momento? No Solamente me están Preguntando Por lo que pasó Con la tarjeta de crédito Y me di informe De los detalles de venta Eso lo saco de mortero ¿Cachai? ¿Eso qué es? Es un mortero Un hormigón H30 Que viene un cemento Preparado Viene con gravilla Todo ¿Cachai? Mira Y acá están los que Hablan tanto De los sacos de cal Para acá están Esos son los sacos de cal Que más o menos Sirven para más o menos Aquí yo lo vendo Bastante para construcción O sirve para cuando A ti te le muere Un animal Un perro Este cemento ¿Cómo se prepara? Eso con agua Nada más Ponle agua y listo Nada más ¿En cuánto rato Más o menos? No Según la calidad Que tenga de acelerante Eso siempre Más o menos Lo que trae Unas partes de horas Más o menos Sí más o menos Porque traen acelerante Trae cica acelerante eso Cal dicen que es un acelerante A nivel mundial O sea sirve para cualquier cosa El cal lo usan Para hacer Para hacer Para pegar Para dos O sea para construcción Y también para los pozos sépticos Cuando hay olores Cuando la gente tiene Esa antigamente Tenían los baños De hoyos Que están en la tierra Usaban de eso O como le dije Recientemente Cuando Se pone un animal Y para que lo entierren Y para los olores Que no salgan Estas imágenes Lo habrían captado Transportando Un saco de cemento Una imagen captada En un video Que la propia Paola En la entrevista Con nuestro programa Confirmó haber visto Que he visto videos Donde se ve pasar A una persona No sé si a la botega No sé si justo a la botega Porque eso no lo he visto Pero sí he visto pasar A una persona Con un saco de cemento ¿Ha visto el video Donde sale él en bicicleta Y aparentemente lleva Este saco de cemento Y este saco de calma ¿Cuándo vino Investigación a hablar con usted? Hace como unos Cinco o seis meses Más o menos ¿No sorprendió usted con eso? No, porque Primero estaban investigando En el local que teníamos Acá al frente En Vigaceta El lado de la Casa Matriz Y después hicieron cuenta En la investigación Que acá fue la transacción ¿Cachai? Y después se acercó Acá la gente de investigación O carabineros No sé lo que eran Y vieron Altas veces para acá Fecha Martes 13 de febrero De 2018 Según consta En la carpeta investigativa Esta jornada Es cuando Rojas Lobos Habría enterrado El cuerpo de Fernanda En el patio de la bodega Fecha Martes 13 de febrero De 2018 Dos de la tarde Un equipo de nuestro matinal Llega hasta el sector Donde se perdió El rastro de Fer Aquí el camarógrafo De Contigo en la mañana Observa la reacción De los vecinos De la joven Y graba Esta imagen Era la primera vez Que veíamos A Luis Petersen El pololo De Fernanda Maciel Pero también Era el primer Registro visual Que un medio De comunicación Captaba Desde otro joven Es Felipe Rojas Mucho más delgado A como lo hemos visto Durante los últimos días Presuntamente Afectado Y dando Consuelo Y ánimo A Luis Hay una imagen Que capta el equipo Del programa Contigo en la mañana Donde él te abraza ¿Te acuerdas Que te dijo él en ese momento? Lo lamento Lo que estoy pasando Con Peter Un enfermo Un desgraciado Y ese mismo día Martes Fue cuando El hombre La enterró Echó el cemento Y todo eso Ese mismo día Ese mismo día Eso fue Tres días Después de lo que había pasado Sí Fecha Marzo de 2018 A septiembre de 2018 Durante ese periodo La investigación Continuó las especulaciones Respecto al paradero De Fer Siguieron La familia Recibió una serie De rumores Sobre lo que había pasado Presuntamente Con su hija Sin embargo No habían resultados positivos Sin detenidos El enigma Continuaba Fecha Lunes 15 de octubre De 2018 Dos de la tarde El mejor amigo De Felipe Rojas Que trabaja Como conductor De Uber Llega En su auto A dejarlo A su casa De Conchalí Es aquí Que la periodista De nuestro programa Alejandra González Intenta saber Su impresión Sobre los largos meses Sin respuestas De la desaparición De su amiga Tú eres amigo De Fernanda Entonces ese día Te ibas justamente A reunir con ella Pero mira Tranquila Mira Te voy a explicar Por el motivo Por el cual Yo no hablo con la prensa Yo soy empleado público Trabajo en una universidad Si llegas a ver Mi jefe mayor Que yo estoy Como en un caso así Me puedo perder mi trabajo Por favor amigo Pero por lo mismo Es solamente preguntarte Como amigo de Fernanda Ese día Tú te ibas a juntar Con ella en la bodega Yo todas las declaraciones Las doy en la PDI Y en Carabineros Estamos desde afuera Grabándote Por eso mismo Pero yo les pido Que respeten mi privacidad Por favor Esto no es algo fácil Para todos nosotros Y por favor Yo les pido Que respeten mi espacio Fecha Marzo de 2019 Durante ese mes Rojas Lobos Entrega una declaración Voluntaria En la Fiscalía Donde aporta Antecedentes Y su versión Sobre lo que hizo En el día De la desaparición De Fernanda Y durante las horas Posteriores Fecha 5 de junio De 2019 Felipe Rojas Toma una decisión Que hoy muchos Han especulado Lo hizo porque Tenía sospechas Que podía ser descubierto Esto tras enterarse Que un perito Del FBI Vendría a periciar La bodega Contrata a una abogada Que trabaja Con otros dos profesionales Les entrega antecedentes Del caso Deniz Susana Díaz Berríos Chilena Soltera Tenga presente Que asumo la tramitación De esta causa En virtud de patrocinio Y poder Con amplias facultades Que me fue conferido Por don Felipe Andrés Rojas Lobos Fecha 24 de junio De 2019 8 y media De la noche Esa jornada Mientras el país Entero estaba pendiente Del partido de fútbol De Chile Con Uruguay Un sorpresivo allanamiento De carabineros En la bodega Impactaba a todos Esa noche Encontraban enterrado El cuerpo De Fernanda En medio del profundo Pesar de su familia La fiscalía Tiene certeza De que es el cuerpo De Fernanda Maciel Porque ella presentaba Tatuajes en su cuerpo Tatuajes que han sido Reconocidos De forma muy triste Naturalmente Por parte de su familia A través de Los reconocimientos Por ropas Características Como digo De tatuajes Asimismo Especies que portaba Permiten acreditar Que se trata De Fernanda Maciel Fecha 24 de junio De 2019 11 y media De la noche Tras asistir A la casa De Felipe En Conchalí Para su detención Y no encontrarlo Es su hermano Quien dice Que está En su trabajo En la comuna De Providencia Al llegar El estudiante De trabajo social Es detenido Donde no pone Resistencia Siempre lamentamos El hecho De que no se Supiera Quien era el culpable Porque te digo Nunca se lo preguntamos Directamente Porque ya se lo preguntaban Muchos carabineros Y la policía Entonces Atormentarlo Es que atormentarlo Más de lo que ya Estaba No era necesario Fecha 25 de junio De 2019 Al otro día Del hallazgo Del cuerpo Se revela Que la exporola De Felipe Dio luces Respecto a lo ocurrido En la bodega Y la presunta Participación De Rojas Lobos En la muerte De Fernanda Entonces Él me pide Mi celular Lo toma Junto al de él Y salió De su pieza Y lo fue A dejar al living Después tomó Su computador Lo envolvió En un polerón Y lo guardó En el closet Cerró la ventana Y la puerta Me senté En la cama Él se sentó En una silla Que él tenía Y me empezó A hablar en susurro Que me tenía Que contar algo Me dijo Que si se había Juntado Con la espera En la bodega Que se habían Fumado un pito Luego vendría Según Felipe Una supuesta amenaza Que le habría Hecho Fer Él le habría Contado Que alguien Lo estaba amenazando Por un secreto Felipe se puso A llorar Le pregunté Que había pasado Que me contara Y ahí él me dijo Que la Fernanda Se había resbalado Se había pegado En la cabeza Parece que en una silla Me dijo Que en la punta De algo Pero no recuerdo Bien Si era una silla O una mesa Un relato Estremecedor Al que se sumaron Otros detalles Ahí la Fernanda Se desmayó Y cuando el Felipe Intentó levantarla La Fernanda Empezó a convulsionar Me repetía eso Se fue Se fue Se fue Mientras lloraba Y lloraba Entonces le pregunté Por qué no había Ido a buscar ayuda Si fue un accidente Él me dijo Que estaba muy volado Y que tomó Un montón De malas decisiones Fecha 1 de julio De 2019 8.50 de la mañana El equipo periodístico De Contigo en la mañana Revela una información Trascendental Se trata de la conversación Telefónica Que habría tenido Felipe Rojas Con su padre ¿Qué onda? Me contó la mamá Que te llamaron De nuevo el viernes Si El viernes tengo que ir Me dijeron que era la última Que era el psicólogo Y toda la Bla 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 Ya Trata de acordarte bien Lo que dijiste anteriormente Felipe Si Si Oye Si ya Porque si no Lo único que van a hacer Es comparar lo que vais a hablar Con lo que hablaste el otro día Si po Si al final no tienen ni una No tienen nada Nada de nada Si así que se pueden ir Al diablo Esto Así que eso viejito Asimismo se reveló Otra conversación Que Rojas Lobos Habría tenido Con una mujer Aparentemente Se trataría De su madre Ya No te vay pa la casa Porque sabís que están los de la bocar ¿Y qué tiene? Y no po Que no vay tú po Quédate allá nomás Yo estoy acá en Apoquindo Y le dije que me esperara Que llegara yo Porque van con una orden Para revisar la casa ¿Van a revisar la casa? Claro Ah, ya Fecha 12 de julio de 2019 Ese día se da a conocer Que abogados de Felipe Rojas Renuncian a defender Según distintos medios de comunicación Esto se habría generado Porque las declaraciones Del amigo de Fer Habrían presentado incongruencias Y mentiras en su relato Que vengo por este acto A renunciar al patrocinio Y poder que se me ha conferido Son los detalles claves En lo que habría hecho Felipe Rojas El amigo de infancia De Fernanda El mismo con que compartió En su adolescencia El mismo que hoy está detenido Y sigue siendo investigado En el marco de un caso Que no deja de sorprender Y que tiene a todo Chile pendiente Las pericias En calle Yaima 1635 No han cesado Carabineros llegó una vez más Este jueves A registrar el inmueble ¿Por qué sigue siendo importante La bodega? ¿Qué es lo que buscan Diez días después en el lugar? ¿Y qué otros elementos faltan Aún por encontrar? En eso mismo La Fiscalía ha sido bien enfática Que para ellos Es solo Felipe Para usted se mantiene Que hay otra persona Mira Hasta que yo no No tenga en mi mano Una declaración De la otra persona Que aparece En la De la bodega En bicicleta Y que diga El señor Yo salí Y todo lo demás No voy a quedar No voy a quedar tranquilo Con eso Voy a seguir pensando Que hay dos participantes En este hecho Y voy a instar Para que sea formalizado La otra persona En total Son seis Los operativos De relevancia Que se hicieron En la bodega Hasta el día Del hallazgo Más De 98 Diligencias Ordenadas Por Fiscalía Que el 24 de junio De este año Dieron resultados Las diligencias Fueron practicadas En su totalidad Por la sección En cargo de personas Del departamento C Esto se funda En una información Cierto La cual se tiene Se trabaja Se trabaja con inteligencia Y posteriormente Se concurre al sitio Se busca En el lugar Donde existía La información Que podría estar Se encuentra El cuerpo En mayo De 2018 La fiscal a cargo Del caso Ya contaba Con los antecedentes De las cámaras Y recorridos Tanto de Fernanda Como de Felipe Su salida de la casa Con vestido Y zapatillas Y el ingreso De Felipe Minutos antes A la bodega Pero ¿Qué podrían estar Buscando aún En la bodega? El celular de Fernanda Del cual nunca Se separaba Aún no aparece Su hallazgo Podría servir De confirmación Para la principal Teoría De la familia Desde el inicio Felipe Rojas Le habría dicho A una expareja Que lo vendió En el Persa Bio Bio Sería otra De las mentiras De Felipe Que de acuerdo A la investigación De la fiscalía Hacen el caso En su contra Ese teléfono Tiene importancia Para la tipificación De un delito De rodo Con homicidio Perpetuo calificado Después podemos Tener otro delito Que estamos En investigación También Que también Procede Perpetuo calificado Entonces Las penas Que se pueden Venir aquí Son graves Si se Logra probar Que ese teléfono Este señor Lo saca Se lo lleva Y lo vende Estamos en presencia De ese Estamos en presencia De ese delito Por lo tanto Hay que reformalizarlo Por ello Si bien Los detalles Del hallazgo La vestimenta Y elementos Que se encontraron En el lugar No dejan dudas Para la fiscalía Que se trata De un homicidio Calificado Quizá Otras pistas Podrían dar paso A la comprobación De otros delitos Si bien Fernanda Fue hallada Con signos Que podrían Indicar Un eventual Ataque sexual Aún no hay Certezas De aquello Felipe Nunca Ha reconocido Nada Tampoco También el tema De posibles Ataques sexuales Mira No quiero hablar De ellos Porque no hay Comprobación De De esa situación Hay indicios Pero no hay Por eso Por eso Es importante Estas pericias Que son científicas Si con estas Pericias científicas Encontramos ADN No solamente De Felipe Que si Encontramos ADN De Felipe Ya no hay mucho más Que empezar a buscar Para poder acreditar Que es la participación De él Pero si encontramos ADN De otra persona Evidentemente Que tenemos A dos partícipes Entonces Tienen importancia Estas pericias Son científicas No tienen Mucho margen De error La otra De las pericias Relevantes Ocurrió En el mes De octubre Del año 2018 Carabineros Llegó con gran Contingente Hasta el lugar La Bocar Y el servicio De encargo Y búsqueda De personas Y vehículos Acompañados También De la ONG Topos Chile Y revisaron La bodega En la oportunidad El equipo De Francisco Lermanda Revisó Con un escáner El terreno Y se realizaron Varias excavaciones No se encontró Absolutamente Nada Es una diligencia Que tendía a Con distintos Aparatos electrónicos Nuestros Y aparatos Tecnológicos Poder rastrear Ciertos lugares Ya sea estructuralmente Ciertas propiedades Como también En términos De terreno Para poder detectar Algún tipo De anomalía O algún tipo De presencia De signos O síntomas Que nos pudieran Hacer presumir O generar Una línea Investigativa En términos De poder encontrar A la persona Que está desaparecida Incluso La casa Del propio Luis Petersen Hasta ese entonces Aún Una persona De interés En el caso Fue revisada Exhaustivamente Perforaron El patio Las paredes Y una pieza Sabí que esto Ha sido un proceso Difícil para mí Para toda la familia Fernanda Para mi familia Y todo Y para mí Haberme involucrado En algo así también Pero son los procedimientos Que hay que hacer Y yo no he puesto Ni una traba Sino orden judicial Todo ha sido voluntariamente Lo que Como se llama Yo he otorgado Que hagan todo el procedimiento Como están haciéndolo hasta ahora Nunca se encontró Más que unos huesos De pollo Pero pistas De Fernanda Ninguna Las numerosas Pericias A la bodega Simplemente No daban resultados Obvio que estoy desgastado Por si son ocho meses Igual Son ocho meses Difíciles Porque igual Tú tienes que pensar Que es tu pareja Es la mamá de tu hijo Y pensar Que nadie ha hecho Esta Como se llama Esta maldad tan grande De tomar una persona De 22 años Con siete meses De embarazo Y no Y no tener Ni una respuesta todavía Claro Entonces todos los días Tú pensás Y llegás a tu casa Analizás Y decir Chuta ¿Qué habrá pasado? Se habrá ido En un vehículo Estará en esa bodega Que hoy día periciaron Como ni una cámara Tomó nada Y todo eso Todos los días Tú te cuestionas Todos los días Lo mismo Entonces Es algo que igual Mentalmente Te desgasta Y te hace mal Para la salud Una expareja Del propio Felipe Rojas Habría relatado a la policía Como este último Le confesó Donde estaba Fernanda Según el relato Le habría contado Que producto De un accidente Maciel Se había golpeado La cabeza Y había perdido La vida En una serie De malas decisiones La habría enterrado En el patio Se puso a llorar Y le pregunté ¿Qué había pasado? Que me contara Y ahí Él me dijo Que la Fernanda Se había respalado Se había pegado En la cabeza Parece que En una silla Me dijo Que en la punta De algo Pero no recuerdo Bien Si es una silla O una vez Pero el preinforme De autopsia Nunca encontró Una lesión Concordante Con la historia Que Rojas Supuestamente Le contó A su ex Esta sería Otra De las mentiras Del hasta ahora Único imputado Por la muerte De Fernanda Maciel A juicio De nosotros Pero esto Es un estado Muy preliminar Y en eso Hago hincapié Muy preliminar La data De muerte Debe haber sido Aproximada Entre dos A cuatro horas Desde el momento Que ella hizo Abandono De su casa La razón La explico De inmediato Fue expuesta Ante la jueza El contenido Alimentario Del estómago Era el mismo Que ella Había ingerido Durante el almuerzo Y un proceso De digestión Durante dos A seis horas Este es El momento Exacto En que los peritos De la Bocara Encontraron El cuerpo De la joven A solo 15 centímetros Del lugar Donde excavaron En octubre Luego de la incursión Con los topos Chile En estas Otras imágenes Del patio De la llamada Bodega Se puede identificar El lugar Donde fue encontrada La joven Bajo una ruma De fierros Matorrales Y una loza De cemento Y cal Que habría puesto Su asesino Para ocultar El crimen Los restos Fueron encontrados En un extremo De la De la Vivienda En el patio Posterior Es un patio Con una superficie Amplia La cual En el interior Mantiene Bastantes Cantidades De metros De lona ¿Cierto? Ahí es un lugar Donde se guardan Elementos Que son Posteriormente Utilizados En diferentes eventos Pero entonces ¿Por qué no se revisó La bodega Completa? ¿Y qué pretende Encontrar Ahora Después de 10 días De 10 días Del hallazgo La fiscalía? Nosotros tenemos Programada una mañana Espero que la fiscal Nos dé lugar Es una pericia Importante Para nosotros Para la fiscalía Para poder acreditar Muchas cosas Que están pendientes Y estoy esperando Y estoy esperando No sé Yo no sé Si exigir La buena voluntad No sé Pues ya No sé Cómo Hacer las peticiones Es una pericia Importante Con un médico Importante Y espero que Se dé lugar Para mañana Hacerla Y ya Quedar más tranquilo En la familia Para la familia Todo ha sido Una cadena De errores Desde el día Uno Incluso ahora Luego de la llegada De Carlos Gutiérrez Desde Estados Unidos Aún no se le permite Ingresar a la bodega El asesor forense De la policía Estadounidense Había sido nombrado Por la propia Fiscalía Para realizar Las pericias Con un georradar De última generación 24 horas antes Y de manera sorpresiva Carabineros Y Fiscalía Encontraron a Fernanda Aprovechando Que tenemos Una persona Que está A la vanguardia De las investigaciones Que es un Un perito Criminalístico Internacional Que conoce Mucho más Que las policías Chilenas ¿Por qué no usarlo? ¿Por qué no? ¿Por qué rehusarse A ocupar Los conocimientos De una persona Si aquí Nadie sabe Todo Para poder Cerrar el círculo Y decir No, nosotros Hacemos esto Nomás Él nos puede dar Luces De poder hacer Estas cosas bien De poder llegar A un buen puerto Poder hacer Una investigación Impecable Con tecnología De punta Y no lo aprovechamos Bueno, eso no lo entiendo La familia De Fernanda Maciel Correa Aún no retira El cuerpo Desde el servicio Médico legal Una serie De pericias Siguen pendientes Que les impiden Poder despedirse Mientras tanto Carabineros Continúa Con las pesquisas En la llamada Bodega De las cuales La familia Aún No sabe nada Bueno, por primera vez Por primera vez Estar en un set De televisión Han dado algunas cuñas Pero por primera vez Vienen a conversar A una mesa Estamos todo el panel Con Camila Con Maciel Para hablar de Fernanda Su gran amiga Y la verdad es que Bueno Recordar un poquito También A veces vamos Tanto al momento Del crimen Recordar un poquito También Quién era ella Cómo era ella Cómo ustedes vivieron Su amistad De 10 y 8 años Vamos a hacer Un pequeño corte comercial Son las 9.40 Usted no se mueva De contigo en la mañana Tenemos una larga Conversación con la Estamos aquí Entonces Como les habíamos anunciado Con una de las Dos amigas más cercanas A Fernanda Maciel Que después De todos estos meses Han accedido A conversar con nosotros Estamos con Camila Y con Maciel Que la conocían Hace bastante tiempo Y que finalmente Ustedes hoy día Han tenido el valor De venir a conversar Con nosotros ¿Qué ha sido para ustedes Finalmente Estas dos semanas? ¿Cómo fue para ustedes Recibir la noticia De que se había encontrado El cuerpo de Fernanda? De que había muerto De esta manera Tan, tan horrible? Me imagino que ha sido Muy difícil para ambas ¿No? O sea, fue horrible Horrible Porque hasta último momento Nosotras esperábamos Que de verdad Apareciera con vida O sea, yo me negué Hasta último momento A hablar en pasado Cuando me decían Que ella era Ella estuvo Es que no, espera Porque todavía No se confirma nada No hablía así Entonces cuando ya Lo confirmaron Fue como que se Se nos derrumbó Todo O sea, entre nosotras Hablábamos Y quedamos todas en shock Porque la verdad Es que quisimos creer Que iba a aparecer A pensar que Nunca más la íbamos a ver O sea, que nunca más La íbamos a escuchar De verdad que quedamos Muy mal Como nosotras Como grupo de amigas Se nos O sea, nos mataron A nuestra hermana pequeña Qué horrible Fue horrible Yo quedé en shock No lo creía Yo exploté en llanto Porque yo llamé a la mamá Quería escuchar lo de ella Que ella me dijera Yo no lo podía creer Y la tía me dice Sí, Maciel es Fernanda Y no Yo no paraba de llorar Me fui a la pieza De mi mamá Mi mamá ahí me Me sostuvo un poco Y hasta el día de hoy Estoy como No lo puedo creer Maciel Total Y tú como amiga Estás cercana también A Fernanda ¿Qué teorías tenías tú Particularmente? Sobre qué era lo que había Pasado en este tiempo Bueno Yo de primera pensaba Que la Fernanda Había sido secuestrada Ya Esa era como mi teoría Porque yo la había que Cruzaba la calle Pero ahí como que Aparecía una camioneta Claro Entonces ustedes se fijaron Una camioneta que doblaba Entonces como que yo Pensaba que ahí Se la habían llevado Luego con los meses Cuando ya apareció El tema de que Estaba la bicicleta Y el En La bodega Ahí ya empecé como a A pensar que Mi amiga podía estar ahí Claro Y se comentaba entre ustedes Entre amigas Que Felipe podría estar involucrado O nunca estuvo En las conversaciones de ustedes No Nunca No de primera Nunca nos imaginamos Que él podía hacer De hecho Creímos cualquier otra cosa Lo que pasaba después De hecho Él dijo No llegó Y todos dijimos Ah ya no llegó O sea Todos le creímos Porque era su amigo De confianza Nunca vamos a desconfiar de él ¿Por qué no habla un poquito De la relación que ustedes conocían Entre Fernanda y Felipe? Porque usted amiga Diez años Y ocho años Entonces ¿Cómo se relacionaba Fernanda Con Felipe a su juicio? O sea Era una amistad común y corriente No tenía ningún Ninguna Como ninguna Otra Otra intención O sea Por lo menos de parte de Fernanda Y como ella lo veía Porque nunca vio que Por ejemplo Una insinuación O cuando nosotros estuvimos Por ejemplo Nunca se vio Una insinuación Una forma diferente De mirarla O de hablarle O sea Siempre fue como Una amistad muy normal O sea Era sospechar De que la va a matar Pero eran Era bien ¿Cómo es una amistad normal? Porque parece ser Que eran bien amigos Tú nos contabas Mientras veíamos la nota Que cada vez que llegabas A la casa de Fernanda Él estaba en la calle Y muchas veces La mayoría de esas veces También Maciel Estaban conversando Fernanda Y Felipe Es decir Era realmente Una amistad Como bastante habitual ¿O no? O sea Sí Porque como él vive Al lado de su casa Es una amistad De que tú Tú te veís todos los días Aunque tú No digas Oye Juntémonos O sea Salís de tu casa Y lo vaya a ver Y obviamente Lo vaya a saludar Quizás vaya a compartir Un par de palabras Y te va a ir ¿Cachai? Eso era lo que hacía Por ejemplo Fue un par de veces Yo llegaba No sé Me bajaba del Uber Y estaba ahí Fernanda Sentada fumándose Un cigarro con Felipe Normal Conversando Piola Terminaban de hablar Lo que hablaban Que eran cosas normales Como qué vaya a hacer Para dónde vaya a ir No voy a ir a la feria Voy a hacer esto O sea Conversaciones Más allá de eso Camila ¿Y cómo podrías definir La personalidad de Felipe De acuerdo a lo que tú Como tú lo conociste O lo que te contaba Fernanda De él O sea Yo lo vi Por lo que yo vi O sea Era muy piola Muy tranquilo Llegábamos nosotras Por ejemplo No hablaba No decía nada A lo más Hola, ¿cómo está? Y besó en la cara Y buscaba algo Y se iba Pero tú no lo encontrabas Es decir De alguna manera Vamos a decir Raro porque Este era un amigo Tan frecuente Que lo vieron Un par de veces Que era tan piola ¿Nunca hablaron De él con Fernanda? Oye Felipe Así Oye mi amigo O sea Ella me contó Que tenía un vecino Que era su amigo Que se juntaba con él Y con varios amigos más Pero O sea Nada más Algo sospechoso Yo las veces Que llegaba a ver a la Fernanda Claro Él siempre estaba Ahí afuera Parado de su casa Yo la saludaba Hola La Fernanda Ahí nos vemos amigos Y yo entraba Con la Fernanda Para la casa Pero nunca Hablamos otros temas Nunca de él Nunca les dijo Me gusta O yo creo que le gusto O a yo Nada Nada de eso No era tema Para nosotros Hablábamos otras cosas Él era como callado Porque tú decías Que cuando tú llegabas Y estaba él con ella Él más bien Como que se retraía Y después se iba Nos saludaba Y nos saludaba Y eso Pero era con Yo creo que con nosotros Con la gente Que él no tenía confianza Porque por ejemplo En algunas transmisiones En vivo O en algunos videos Él se ve súper hiperventilado O se escucha hiperventilado Que grita cosas Pero con nosotras Nunca fue así Jamás Esa semana que ocurre Esta situación Ustedes tuvieron la oportunidad De conversar con Fernanda ¿Cómo vieron a Fernanda Esa semana? Estaba ¿Tenía algún problema? ¿La notaron bien? Camila Yo la semana La primera semana De febrero Falleció el papá De una amiga De nosotras Del grupo Entonces ella llegó Ahí al velorio Y llegó con Peter Él la llevó Al velorio Estuvimos con ella Conversando Nos comentó Que ella estaba allá Pesándole su pancita Trabajando todavía Pero la notamos Súper bien La notamos bien No No me contó Ni un problema O algo ¿En qué momento De su vida Se encontraba? Ella estaba De siete meses Igual era joven Tal como le pregunta Juan Pablo Tú la notaste bien Pero con su embarazo Con la situación Que estaba viviendo Ella había tenido Unos buenos Últimos meses O también estaba Viviendo momentos difíciles O sea Momentos difíciles Sentimentales Yo creo que estaba Sensible por el embarazo Se quejaba Que le dolían los pies Típico de una mujer Embarazada Que le dolían los calones Claro Que nazca luego Porque ya no aguanto No puedo caminar Llego hasta la esquina Y me canso ¿Era una persona alegre Por ejemplo? ¿O compartía con los vecinos? ¿Saludaba? ¿Conocía al resto de la gente De la cuadra? ¿De la calle? Era muy conocida la Fernanda Muy alegre Buena para tirar chistes Muy buena para tirar chistes O sea Jamás ustedes la titlarían Como una persona Más bien depresiva O callada Todo lo contrario No, todo lo contrario Callada no Nunca Bueno ahí en los videos Se ve que era Muy alegre Alegre Era hiperventilada También de hecho Pero en el buen sentido De la palabra Con nosotras Era buena amiga No le gustaba Vernos tristes Siempre nos subía el ánimo Oye, pero ¿qué te pasa? Pero ¿cómo? ¿Cachai? ¿Cómo? A la vez Luis nos decía Que tenía un carácter Bien fuerte también Era bien frontal Ah, no le venían con cosas Ah, claro Era buena para No perdía tiempo Para los carros Sí Ella no perdía tiempo De hecho Si tenía algún problema Iba y se sentaba al lado tuyo Oye, es que sabés Que hiciste esto malo Por ejemplo O me molesta esto Claro Cuando uno andaba alejado Oye, ¿qué te pasa? Diciendo que estás enoja conmigo ¿Por qué no me hablás? No sé Y ahí solucionábamos nuestras cosas Camila Cuando aparece el primer video De Fernanda Yendo hacia la bodega Y después nos enteramos Que ahí se junta con Felipe ¿Era común Que se juntaran En la bodega? La verdad Yo nunca tuve conocimiento De esa bodega No tenía ni idea Pero De Fernanda Juntarse con sus amigos Sí Porque son sus amigos Ella nunca Muy ingenua también Nunca va a pensar Que una persona Que la quiere Y que la conoce Hace tanto tiempo Le va a hacer daño a ella O a su hija Yo creo que nunca Se le pasó por la mente Algo así Menos con Felipe Maciel ¿Tú sabías De que ellos se juntaban En la bodega? Era un punto En el encuentro Generalmente Yo tampoco tenía Conocimiento De la bodega Nunca fui a esa bodega Tampoco con Fernanda No No tenía conocimiento Sergio por favor Hola buenos días Buenos días Mira Te quiero hacer una consulta Porque tú Tu nombre Perdón Camila 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 Tú recién dijiste Una cosa Que es muy importante Cuando vas a conocer Que una persona Que quiere No le va a hacer daño Ustedes son amigas De ellas Por mucho tiempo No sé si en el mismo barrio O otro Pero la amistad De ustedes Ustedes formaron parte De alguna entrevista La policía ¿Usted las consideró Como amiga En el sentido Del círculo Saber que tú digas Ella me cuenta esto Me cuenta esto Otro Formaron parte Ustedes Sí a mí me tomaron Declaración Y dentro de eso Que tú declaraste Estas cosas Fernanda En alguna oportunidad Te dijo Yo tengo una amistad Con Felipe Ustedes nombraron eso De hecho No lo nombramos Porque era como un dato Que ya se sabía Porque era el amigo Con el que se iba a juntar De hecho Ya tenían conocimiento De ese amigo Y nunca nosotras pensamos Que teníamos que indagar Más en el tema Del amigo Ustedes cuando Esa amistad Que te digo Que compartían Con Fernanda Ustedes sabían De la existencia De Felipe Sí Ustedes también Por ende sabían De la relación Que ella tenía Con Luis Peterson También Y cómo era el trato De Fernanda Cuando estaba con Luis Y de repente Se acercaba Felipe O no había contacto O sea yo nunca Viví esa situación Nunca vi una situación Parecida tampoco Pero Fernanda Con Peter Era como Siempre Lo importante Era el Peter O sea Aparte de sus amigos Ella prefería Siempre al Peter Y nunca esperando El desenlace Que se Digamos El abogado Y la familia Siempre pensaba De la bodega Que se llegó A este desenlace Que ustedes mismos Dicen Ojalá no hubiera pasado Pero es lo que pasó En la realidad Lo que se está viendo El accionar De la familia El actuar De la familia De Felipe Ustedes ya sabiendo Que es Notaron algún cambio Posterior En encontrar el cadáver O antes ya Se notaba algo Entre ellos Una actuación Más o menos Como Tratando de ocultar algo Sí porque Pusieron malla En su casa Taparon toda su casa Con una malla negra Que no se ve nada Para adentro O sea Que están ocultando Que no quieren que vean Que claro Tomaron una acción rara Es decir Ahí ustedes empezaron A sospechar cosas Claro O sea Por nada uno No pone una malla Que nunca ha estado ahí Que nunca Durante años He tenido necesidad De ponerla ¿Y por qué la vas a poner ahora? Cuando aparece el nombre Disculpa Cuando aparece el nombre Ya de Felipe Rojas Como la persona Que hizo esto En el grupo de ustedes De amigas De amigos Comentaron esto ¿Qué decían Sus otros cercanos Con respecto a Felipe? O sea No lo podíamos creer De partida No lo podíamos creer Nos costó mucho Mucho Pero mucho Creer que había sido Felipe El que había hecho eso O sea Lo conversamos mucho Pero ¿Cómo? ¿En qué momento? No nos podemos creer Porque fue un cínico De llegar Y abrazar al Peter Hacerse A la tía Saludarla todos los días Claro Saludarla O sea ¿Qué tiene en su cabeza Para hacer así? En su corazón Para no quebrarse O sea Si hiciste algo malo No sé Maciel Yo recuerdo que Hace mucho tiempo Tuviste una Una cuña De ella En la entrevista Pequeña Y yo te Tengo grabado Que tú decías Que Lo que nos contaste al principio Que estaba viva Fernanda Y que seguramente Te habían secuestrado Que te costaba creer Todo lo que había pasado Carlos Pinto Hice un reportaje Hace un tiempo atrás Donde revela El tema De la bicicleta Y el cemento ¿Qué les pasa a ustedes Cuando sale Esa revelación En la televisión? ¿Ustedes ahí empiezan A suspechar de Felipe? ¿Ahí parte? Sí Por mi parte Sí Ahí partió ya la duda De que él Tenía algo que ver En esto Los primeros meses Que la Fernanda Desapareció Yo soñé con ella Le comentaba A Carlos A Carlos Que yo la soñaba Que ella estaba Había puro barro Barro Pero no se veía Nada de casa Solamente barro Y ella llorando Cuando uno se maquilla Y que se le corre Todo aquí negro Llorando Y ella me decía Amiga Me mataron Amiga Encuéntrenme Pero no me daban Ni un dato De a dónde Podía estar Ahora pensando bien La bodega Claro está la casa Y al lado Es pura tierra Todo es tierra Es como Claro Ella estaba ahí Ustedes Se perdieron Igual que todos nosotros En algún momento Porque todos pensamos Todo No solo la prensa Sino que la gente En la calle comentaba Culparon a Peter Culparon a la mamá Los taxistas Los taxistas Fueron varios Los que aparecieron ahí Ustedes también Se vieron perdidas En algún momento También creyeron Cosas que finalmente Después se fueron descartando Y en qué cosas se perdieron También Qué creían al principio En el secuestro Nosotras nos perdimos En el secuestro Nosotras queríamos creer Que ella estaba viva Que se la habían secuestrado Y que la iban a devolver Ustedes pensaron En que probablemente Podía ser uno de los taxistas Que aparecieron en el principio Claro Nunca dudaron de Peter Por ejemplo Como lo hizo tanta gente No Yo no Nunca dudé La verdad es que no Peleas tuvieron Sí Pero de ahí a que ¿Cualquier persona o...? Sí No como cualquier pareja Discusión es corriente Pero de ahí a llegar A matar a tu pareja No Porque él estaba feliz Con su hija también Y no iba a asesinar a su hija Y se llevaban bien Sí Me da la impresión Me da la impresión Me da la impresión Que ustedes Como son tan cercanas Pudieron haber ido A la justicia Como bien dice Estuvo A dar declaraciones Y estar presente En los tribunales En el momento Que empieza este proceso ¿Eso es efectivo? Sí Yo fui al No fui al primer juicio Que Fui al segundo Al que fue el día jueves Ahí fui al juicio Al diputado ¿Y qué le impactó? ¿Qué escucharon allí Que les cambió Les cambió el parámetro Porque antes no confiaban De De Felipe Y hoy día Probablemente a partir de ahí Cambió todo Fue horrible Escuchar Todo lo que ese tipo Le hizo a A mi amiga Impactante Como un hombre Puede llegar a ser Tan cruel Tan No sé No tengo palabras Pero Pero fue terrible Escuchar todo lo que habló La fiscal De cómo cometió Paso a paso Porque claro Él la mató un día Al otro día La envolvió Al otro día La enterró Sí Sin detalles Para entender Lo grueso de esto Creo que Es muy doloroso Escucharlo a esta hora De día Y para ustedes también Es terrible No tengo palabras Para definir Lo cruel Que pudo llegar A ser Felipe Roja Y eso les cambió El panorama Respecto a lo que ustedes Sentían de Felipe Pasó de ser blanco A negro Sí Completamente Total Nunca pensamos Que Que un amigo Tan cercano O sea Uno se replantea Su misma situación O sea Uno tiene amigos Tan cercanos Y confiar tanto En una persona Para que después Te agreda De esa forma Y te mate O sea A todos Nos cuestionamos eso Al momento De pensar en Felipe Porque lo veíamos Todo como Todo es como Una buena persona O por lo menos Tranquilo Incapaz De hacer algo así Y que se conocían Además Hace tantos años Tantos años Vecinos Traicionó tantos años De amistad O sea Estaba al lado de ellos Y lo que te quería preguntar Más cierto Que estuviste ahí ¿Cómo lo pudiste ver a él? Un hombre frío ¿Se emocionó en algún momento? Nada 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 Frío Todo el rato pegado Mirando la pared Hablaba No sé Con la abogada Unas cosas Pero de ahí Nada más Todo el rato frío Y pegado Y mirando hacia el frente Él se ha mantenido En silencio Durante todo este tiempo ¿Qué piensan ustedes? ¿Silencio a continuar? ¿O definitivamente Se van a abrir Los canales De la comunicación Y vamos a ver Exactamente la verdad? Sí, yo creo que Él va a hablar No creo que Pueda callar tanto tiempo Todo lo que Lo que él hizo Él yo creo que En algún momento Va a tener que hablar Aquí hay algo Muy importante Que fue lo que finalmente Desató Todo este nudo Que fue La expolola De Felipe Que fue la que habló Hubo pericias En la bodega Varias de ellas Hubo varias personas Que en algún momento Se pensaba que eran los culpables Hasta que finalmente Ella no pudo más Hoy es testigo protegido Y dijo Voy a hablar ¿Ustedes la conocían? ¿Sabían quién era? ¿La habían visto? ¿Habían escuchado hablar de ella? No Nunca Nunca la vimos De hecho Recién la conocimos ahora Con usted en la televisión Ahí sabíamos que existía ella Fernanda nunca le habló De la polola De Felipe La expolola De Felipe Nunca les dijo nada No O sea Comentarios de relaciones Ajenas Fernanda nunca hacía Camila ¿Y le habrá conocido ¿Y le habrá conocido Fernanda? Quizás no conoció a la expolola ¿O no? Yo creo que la habrá visto Si vivían uno al lado del otro La polola iba a la casa de él Entonces yo creo que sí Más de alguna vez La tuvo que haber visto Pero nunca se supo si tenían una buena o mala relación Si estaban peleadas Si tuvieron encontrones Nada Camila Maciel Ahora hay otro tema que está arriba de la mesa Un tema bien importante Como usted era también amiga y la visitaban El tema de la familia de Felipe ¿Qué rol, qué papel Contra la familia de Felipe en todo esto? A posterior a la desaparición ¿Qué es lo que piensan ustedes? Conociendo detalles Ustedes que conversan con Paola Que conversan con la gente ¿Cuál es la idea que tienen ustedes? De parte de las familias Que no sabríamos qué decir De parte de la familia de Felipe Más lo que han hecho De poner la malla Y no sé Igual fueron como cómplices Entre comillas Porque Claro, él les contó Yo creo desde un principio Es lo que hizo O sea, los whatsapp están ahí Le está avisando Que está a la vocal Que no llegue O sea, ¿por qué? Si él no ha hecho nada malo ¿Por qué le va a decir eso? ¿Por qué le está advirtiendo un peligro Que no llegue? ¿Por qué? Si no ha hecho nada malo Claro Hay una cosa que ustedes dijeron Pero que Porque finalmente Luis Petersen Y Paola Correa al menos Ellos desde hace muchos meses ya Tenían bastante claro Quién era el principal sospechoso De la muerte De su polola Y de su hija Y ellos guardaron silencio Como una estrategia finalmente Para que Lograra La fiscalía Hacer su trabajo El abogado Les pidió eso Para que finalmente No entorpecer Esta Esta línea Investigativa Pero ellos También guardaron silencio Con ustedes Nunca a ustedes Les dijeron Luis Petersen O Paola Correa Ustedes como amigas Nosotros sabemos Quién es el posible culpable Pero no lo podemos decir No, a mí Siempre la tía Paola Me dijo que Ella no podía Decirme nada Porque no podía No estudiar la investigación Entonces nosotros Por lo menos a mí Nunca me Nos contó De hecho Pero sí te contó Que ella sabía información Y que no te la podía Contar En el fondo Ella te transmitió Esta sensación Yo sé Tengo una verdad Que no te la puedo decir A ti como amiga Ni a nadie Porque Eso lo sabían ustedes Porque es parte De la investigación Es decir En el fondo Ustedes sabían Que de alguna manera El entorno de Fernanda Estaba con la angustia De que este Proceso de investigación No estaba funcionando De que de alguna manera Ellos tenían esta claridad De quién era el culpable Y que nadie los tomaba en cuenta Sí O sea Si textual No nos dijo nada Sí Como que claro Ella no podía hablar Decía Porque para no construir La investigación Darnos mayor información Pero claro Ellos ya tenían Como una Una noción Claro De algo De que algo estaba Maciel Y tú que has estado También más cercana A Paola Bueno tú también Camila ¿Cómo la has podido ver Ahora Que esto ya Bueno ya no ha dado Declaraciones en cámara Y se entiende Por supuesto Y la respetamos Pero ¿Cómo la has podido Ver tú ahora? Me imagino que Obviamente con una pena Tremenda Pero quizás también Un poco más aliviada Sí Hay algo que ella dijo Y dijo yo Le prometí a mi niña Que la iba a encontrar Y la encontré ¿Qué le podías contar de Paola? ¿Cómo está ahora? Igual la notar Igual la notar un poco Ya más tranquila Entre comillas Porque igual su mirada Refleja una pena Enorme Enorme Cuando hablamos de Fernando O sea su carita Así La tía está mal Está mal Necesita mucho Por dentro Por dentro Ella está destruida Sí Total Imagínate lo que debe ser Para ella Haber estado conviviendo Todo este tiempo Con la persona Que era el vecino Y la persona Que mató a su hija ¿Qué opinan ustedes Que la familia sabía Aparentemente todo? Ha aparecido En los medios de comunicación Que lo primero que hace Felipe Es ir a la casa del hermano Y que incluso Amenaza con que se quiere tirar Del balcón Y le dice Tranquilo Esto lo vamos a solucionar ¿Qué les parece Esa actitud Que él tuvo también? O sea En el caso De que la familia De verdad Hubiera sabido algo En la posición de Yo creo que Lo más sano Hubiera sido A aconsejarlo Para que se entregara No esconderlo Ni alimentarle Ese daño mental Que él tiene Porque no sé Si la culpa Se lo comió a él Eso es lo que yo creo Por algo Él estaba tan mal Psicológicamente Pero no estaba tan mal Como para declarar Como para decir la verdad O sea Él nunca dijo la verdad Y hasta el momento Él no ha hablado nada Es que tú dices La culpa se lo comió a él Una de las cosas Que nos hizo notar Carlos Pinto Es como Felipe Rojas Engorda Durante estos 16 meses Él es una persona Bastante delgada Y ustedes Durante estos 16 meses Lo vieron? No Solo por cámara Solo la entrevista Que le hizo Alejandra Solo la entrevista Y ahí ya se veía Y a usted ¿Le llamó la atención eso? El cambio físico Que estaba operando A mí sí Se me llamó la atención Pero no era tanto Como ahora Veamos la entrevista Veamos la entrevista Que logró tener Alejandra González La periodista contigo En la mañana Con justamente Felipe Rojas Sí, pero Felipe Queríamos conversar contigo Sí, pero ¿Puede bajar la cámara? Por favor No me puede grabar ¿Desde afuera sí podemos? No, por favor Pero hay algún problema Que leemos contigo Porque tú eres amigo de Fernanda Entonces ese día Te ibas justamente A reunir con ella Pero mira, tranquila Mira, te voy a explicar Por el motivo Por el cual yo no hablo Con la prensa Yo soy empleado público Trabajo en una universidad Si llegas a ver Mi jefe mayor Que yo estoy Como en un caso así Que me puedo perder mi trabajo Por favor amigo Pero por lo mismo Es solamente preguntarte Como amigo de Fernanda Ese día Tú te ibas a juntar Con ella en la bodega Yo todas las declaraciones Las doy en la PDI Y en Carabineros Estamos desde afuera Grabando Sí, pero yo les pido Que respeten mi privacidad Por favor Esto no es algo fácil Para todos nosotros Y por favor Yo les pido Que respeten mi espacio Es que por lo mismo Me imagino Tú eres amigo Hace muchos años De Fernanda Por eso mismo Solamente preguntarte Por ese día de la bodega Por favor Ya, denme mi espacio Por favor Yo no quiero No me gustan estas cosas Esto para mí Para todos Es una tragedia No es un circo Sí, mucho Por favor Sí, lo sabemos Por lo mismo Pero por lo mismo Le pido que deje de invadir Ya, pero por favor Sí, pero escúcheme No me gusta esto a mí Pero no te queremos preguntar De ninguna forma En un mal sentido De hecho, todo lo contrario Porque tú eres amigo De Fernanda Escúcheme, déjeme hablar Sí, sí Le pido un poco Un poco de respeto No te vas a referir Entonces en ningún sentido A tu vínculo con Fernanda La amistad La desaparición La bodega Etcétera Por favor Le pido que respeten Lo último Lo último Felipe Solamente El señor de la bodega De cierta forma Cuando se hizo La última investigación Ahí Dijo que tú tenías Lleves de la bodega Por eso solamente Te queremos preguntar También No voy a referirme A nada sobre eso Yo todo lo que tenga Que referirme Se va a hacer Con la PDI O fiscales Y Solo eso Por favor Ya con eso Sería todo Pero no te parece A ti que Tal vez va a quedar Un poco extraño Que no quieras referir Tal tema Bueno y ahí Entra Felipe Entonces Él es el amigo De Fernanda Con quien se iba a reunir Ese día En la bodega Ella Y que finalmente No sabemos Si llegó A ese encuentro O no Dos días Le tomó Alejandra González Y el equipo De Contigo en la mañana Lograr conseguir Imágenes Y alguna declaración De Felipe Rojas ¿Por qué? Porque Alejandra Estaba muy al tanto Del caso Y conocía Todos los detalles De que él tenía Las llaves De que era la última Persona que se iba a juntar Con Fernanda Por lo tanto Se hacía imprescindible En ese momento Tener una declaración De él Verle la cara Saber cómo iba a reaccionar Durante dos días Distintos turnos Del programa Le hicieron la guardia Hasta lograr Esta conversación Esta pequeña conversación Donde él se muestra Muy lejano Donde no quiere cámara Donde Camila Maciel Donde él dice Esto no es un circo Dice Esta situación Estamos todos Acongojados ¿No es cierto? No sé Lo que a mí más Me impresiona De lo que dice Es que pide respeto O sea Respeto Él pide respeto La persona que asesinó A una mujer embarazada Indefensa Está pidiendo respeto Que no le pregunten Por ella Si supuestamente Es su amigo De toda la vida Y respetarlo Preguntarle por ella Esto no es un circo No es un circo Ustedes estuvieron Con él En el proceso De búsqueda No Nunca tuvieron contacto Con él Nada Ser Porque supuestamente Lo que dicen Y cuando se asomaban Estas cámaras Y todo Es para despistar Y aparecer Que él también Estaba buscando A Fernanda Entonces En eso Nunca se lo toparon A ustedes No ¿Ustedes sabían Que él se fue de la casa? ¿Se acuerdan? Que se fue como dos meses Creo Pero a mí lo que me impresiona Es lo buen actor Que es en esta entrevista Porque de verdad Se muestra Uno Se muestra Convojado Si nosotros aquí Estamos viviendo Como un dolor Estoy muy afectado La verdad es que Y Si uno le mira la cara La verdad es que No necesariamente Uno podría intuir Que es un sospechoso La verdad es que Uno podría ser un amigo Que está afectado Si nosotros de primera Está triste Igual que nosotros Y no solamente No quiere hablar Porque hay niños Que no han querido hablar Nosotros pensábamos Que era por eso también Porque hay harta gente Que por dolor Por ejemplo Tenemos algunas amigas Que igual están tristes Que sienten que Que no sé Ha sido muy polémico Todo y no quieren hablar Y de repente Por ese lado Quizás pudimos decir Ya si a lo mejor Él no quiere hablar Porque no No quiere agrandar Más la situación ¿Ustedes pudieron hablar Con Paola en este tiempo? Porque cuando él se va A dos meses Me imagino también Que cualquier vecino Que ve que esta persona Que todavía no es enjuiciado Pero que si se empieza A levantar la alarma A encender A prender las alarmas Bueno Hay alguien que duda O nadie Nunca la mamá de Fernanda Se le acercó Alguien a decirle Mira esta persona Que era tan amigo Ya no está viviendo acá Porque se fue dos meses Llama mucho la atención Que justamente Cuando se empieza A dudar de él Desaparezca de la casa O sea Sin pruebas No De hecho la tía Nunca hubiera Dicho Si por alguna razón O por sospecha O por unir esto O con nuestro otro Ella ¿Usted cree que nunca dudó De él? No Decir que él fue Así como Tal cual Oye tú fuiste O no Sabéis que Yo sospecho de Felipe Así no Nunca le nombró sospechoso Nunca dijo Yo creo que esto Va por acá Nada No Es más la Ale Nuestra periodista Que ha estado siempre En contacto con ellos Que ha hecho un tremendo trabajo Junto a todo el equipo Del matinal Decía que Paola Como que no quería creer Que esta persona Era el que estaba En el fondo El responsable Es que lo vio Desde cuando Desde adolescente Que lo lleva viendo Lo conoce hace años Y saber que la persona Que conoces hace años Que vive al lado de tu casa Mató a tu hija Y a tu futura nieta Claro Mira ahora Vamos a ver una imagen Que ha sido Yo creo en que va a ser También fundamental Para la investigación Y eso lo dijo Ayer también Pedro Díaz El abogado De la familia De Fernanda Maciel Es la verdad que Una imagen Que hoy día Es un acierto Que es fundamental Es el día Martes Luego de la desaparición De Fernanda El día sábado Donde un desconsolado Luis Petersen Es consolado Por Felipe Rojas Allí en La calle Cercana A la casa De Fernanda Maciel Esta es una imagen Como decíamos Un acierto Que logró Nuestro programa Ustedes Estuvieron En esa situación Estuvieron durante Esas horas Junta a la familia De Fernanda ¿O no? Sí Pero nosotros No nos encontramos Con Nunca lo vimos Nunca lo vimos Con Peter Con la tía Paola Con la hermana Pero con él Nunca lo vimos Ahí ¿Y qué les pasa a ustedes Cuando ven eso? Cuando ven ese Ese abrazo Luego de haber Quizás enterrado Ese mismo día Horas de Horas alterna Rabia Impotencia Fíjate que Estas situaciones Que hemos visto Nosotros Como la entrevista Que le hemos mostrado Recién Y estas imágenes Hablan de algo Que Claro Tienen Como que se salen De contexto Porque en ese momento Ustedes mismas Debieron haber creído En las palabras De Felipe Ahora viéndola Parece un Judas ¿No? Sí Abrazando A Peter Ya que tuvieron allí La posibilidad De Darse cuenta De lo que significa Un Criminal En este caso Si él lo fuera En forma definitiva Los cercanos Que estos individuos Están De las víctimas Él es el vecino Se saludan todos los días Ustedes han dicho Trastienda Que A menudo Los veían conversando Ahí Fuera de la casa Ambos Como no Si eran vecinos ¿Qué otra novedad Se podrían encontrar Ustedes Porque Él no ha hablado Esto puede todavía Tener un golpe O qué cosas novedosas Podría tener Para ustedes Este caso O sea Como novedoso Novedoso Por ejemplo Para comentarlo Por ejemplo Lo que se estaba hablando Y que quisiera Que Felipe Rojas No actuó solo Que aquí Hay más gente Hay más involucrados Ustedes como amigas Con lo que manejan Con lo que manejan Y no manejan Respecto a la información De Felipe Rojas De los amigos De Fernanda ¿Ustedes Le hace más sentido Que aquí hubo Otras personas ¿O que Felipe Actuó solo? Yo creo que no Actuó solo Porque hizo muchas cosas Hizo O sea Para haber sido Una improvisación Como él dice Yo no creo Que haya actuado solo O sea Formatear el celular Poner cemento Hacer un hoyo O sea Yo creo que No lo hizo solo ¿Y tú crees Que lo planeó De antes O se le escapó Alguna situación De las manos En el momento En que ellos Se iban a juntar? No creo Yo no creo Que lo haya planeado La verdad No creo que lo haya planeado No estoy poniendo Las manos al fuego Por nadie Porque todo esto Puede dar una vuelta Exacto Pero yo creo Que no lo planeó Porque No sé Yo creo que Que se le salió De las manos Y si entiendes Que puede dar una vuelta ¿Cuál es la sorpresa Que ustedes ven De acuerdo a los antecedentes Que tienen? Como no pensaban Que él había sido Podría suceder Que Que no lo fuera tampoco Podría suceder Que hubo otras personas Podría suceder Que fue un accidente ¿Qué le hace más sentido? O sea Todo lo culpa él O sea No hay nada Ni una prueba Que diga Felipe no fue Lo único que queda Es como que fue Con alguien más Y accidente La única prueba Que no sé Porque uno Por accidente No estrangula A una persona Uno por accidente No entierra A una persona Entonces No aquí Perdón Mira Yo le pediría Al señor Director A Felipe Si nos puede poner A Felipe Nuestro director Digamos Si nos puede poner Las imágenes De este abrazo Porque después De conocer La psicología De Felipe Después de conocer Todo lo que la fiscal Ha puesto en la mesa Después de conocer Antecedentes De cómo actuó Yo me atrevo A decir Que lo que está Haciendo aquí No es ayudar A Peterson Está sacándolo De las cámaras De televisión Lo está sacando Dices tú Lo está Él lo que quiere Es evitar De que lo entreviste Nuestro reportero Claro No, no, no O sea Utilizando su psicología Que siempre es de encurir De mirar las cámaras Porque él siempre Ha estado atento Tenemos las imágenes De cuando está Viendo en qué cámaras Tanto Yo, claro Lo tiene que tomar Y lo abraza Porque Peter lo abraza Y porque Están juntos Pero él lo que trata De hacer A mi juicio Conociendo la psicología Ahora de él Tengo mis dudas Que más que contener A Peter Lo está sacando Para que no den entrevista Hábilmente Hábilmente ¿Pero con qué objetivo Crees que si el fondo Peter también aparecía Como el principal Inculpado Para que el caso No tomara vuelo Mediático Mediático en televisión Porque voy a decir Que esto era el primer día Entonces él como que Lo saca Viste que ahí ya está Y lo que dice Julio Es que él siempre Siempre trata De bajarle el perfil Al tele Aquí se lo baja Diciendo En el fondo Se escuda diciendo Como por favor Esto es privado E íntimo No la televisión Después cuando lo entrevistan Dice te pido Esto no es un circo Y viste que se lo saca Mira Siempre busca Se lo lleva De la entrevista Es verdad Se lo saca Al principio Al principio Eso no me cuadraba Pero ahora Camila Todo conociendo Como él ha actuado siempre Mira Fíjate que lo toma Lo saca Como que no se note Como piola No sé No porque el fondo Lo que dice Julio Me parece No lo habían pensado así Yo tampoco El fondo Él está tratando Con eso Y con la entrevista Que luego hizo Alejandro González Lo saca De que Porque a él Lo único que no le conviene Es que este caso Sea mediático Si este caso No hubiese sido mediático Felipe Roja Hoy día no estaría En la cárcel No, no lo escucha Nunca hubiera Nunca hubiera Encontrado a Fernanda De hecho En la transcripción Monse de los audios Te acuerdas Que él hablaba con el papá También decía Como no, no se están perdidos Están buscando en otra parte Tú sigue diciendo lo mismo Estamos como en el fondo Siempre buscando Que tanto las pericias Las investigaciones Como los medios de comunicación Se mantuvieran Lo más alejados posibles De la bodega Y de ellos Como familia Tenemos imágenes exclusivas Tenemos audios exclusivos Tenemos mensajes exclusivos Que vamos a compartir Con Camila y Maciel Que sabía realmente La familia de Felipe Rojas Lo tenemos a la vuelta Un pequeño corte Estamos con Camila Estamos con Maciel Estamos conversando De Fernanda Por supuesto Diez años de amistad Con Maciel Ocho años de amistad Con Camila Ellas tienen 23 24 años Es toda una vida Es toda una vida Es toda una vida Y en la misma época Que Fernando También tenía una amistad Paralela con Felipe Rojas Porque era el vecino Vivía en la casa De al lado ¿No es cierto? Y estamos tratando De entender Toda esta situación Nosotros le habíamos dicho De la familia Ustedes de irnos al corte Tenemos audio Tenemos escucha imágenes De cómo se ha ido compaginando Con el tiempo esta situación Es muy difícil de creer Camila Maciel Que él no le haya contacto a nadie Que se haya guardado Este secreto Y uno entiende Que lo más cercano Que tiene la familia ¿No? Sí O sea Un secreto tan fuerte Durante tanto tiempo Que se lo haya dicho Solamente a su ex Polola Que finalmente Gracias a ella Nosotros sabemos la verdad O sea Si ella no hubiera dicho nada Felipe Aún estaría escondiéndolo todo Aún podría dormir Tranquilo Y ustedes decían Acá hay una familia De Felipe Que empieza A tomar acciones Para De alguna manera Tapar Lo que hizo Este hijo Este hermano De partida Felipe Se cambia de casa Y eso Ustedes nos contaban Hace un ratito Que ustedes No supieron eso Porque no lo veían Frecuentemente Pero si Se dieron cuenta Que comenzaron A cubrir La reja De la casa Para que nadie Pudiera mirar Para adentro ¿No es cierto? Sí De hecho no se puede mirar Pero si se puede escuchar Y de hecho Nosotras igual Hemos conversado Al saber que Que su hijo Había hecho algo Y la familia De al lado Sin saber nada O sea Ellos podían escuchar Todo lo que se conversaba En la casa De la tía Sobre Fernanda Sobre el avance De la investigación O sea Ellos podían escuchar Todo ¿Ustedes creen Que hicieron eso Finalmente Que en todo esto Ellos hicieron De alguna manera Una labor de espionaje Constante De escucha constante Para enterarse De los movimientos De la familia De Fer Para tratar De proteger A Felipe O sea No sé si Constantemente Pero yo creo Que si lo Lo hicieron Porque si estaban Tan pendientes Que si estaba La bocara Ya que oye No vengáis O sea Lo que hablan Al lado También es importante Porque tiene que ver También con el tema De lo que le está Advirtiendo Carlos Mira yo creo Que todo lo que Hemos estado conversando Por lo menos La presencia De ella Le ha dado Una humanidad Extraordinaria A este caso Porque si bien Ellos conocen Colateralmente Al protagonista De esta historia Pero a la víctima La conocen demasiado Y también a la familia Y yo logré Usar algunas palabras Con ella Que me gustaría Que también De alguna manera La expresaran A nuestro televidente En el sentido De que aquí Hay muchos daños No solo está La muerte de Fer No solo está El enjuiciamiento Y el encuentro Que parece afortunado Finalmente Si no Que hay muchos daños Más Y ustedes Hablan del daño A la familia Que nosotros No conocemos Lo que significa En definitiva Que Paola Que ha llevado El estandarte Todo esto Que para ella Más bien He tenido que dejar Probablemente Muchas cosas De lado Ustedes están Conscientes De eso Lo que significa Que hay también Un pago Que ustedes Pedían Respecto A los culpables ¿Me podrían Hablar de eso Masiel Por ejemplo Que me decías Si a la tía Bueno aparte Del daño psicológico Que ella está pasando En este momento También el tema Monetario La tía Igual ha gastado Mucho En ir Para A buscar En un lado En otro No ha podido Trabajar No ha podido Trabajar Ella paga riendo Entonces Ella no es dueña De la casa No es dueña De la casa Entonces igual Tiene que haber Una indemnización Para la tía Por todo el daño Que le ha causado Esto El tema De cuánto tiempo Ha pasado Y la fiscalía No tomó El toro Por la asta Desde un momento Se demoraron Cuánto El tema De De la familia De Felipe Que igual Ellos tienen que pagar Una indemnización Por todo el daño Que le causaron A la Fernanda A la tía Y que Felipe Palle con cárcel Felipe tiene que pagar Con cárcel Felipe no puede estar libre Porque es un peligro Es un peligro Para la sociedad Como lo decíamos Así en el reportaje Y más que peligro Para la sociedad Expliquemoslo O sea Felipe fue un peligro Para su expareja Fue un peligro Para Fernanda Le hizo mucho daño Y siempre va a ser Un peligro O sea Para la persona Que quiera estar con él A futuro Para las personas Que se le acerquen O sea Él tiene una mente Enferma Y no puede estar libre Camila Maciel Depende de lo que han dicho Que ustedes creen Que esta investigación No ha sido buena Como amigas Como dolientes Porque ustedes Forman parte De su círculo Más cercano De Fernando ¿Ustedes creen Que la investigación Le faltó? ¿Ustedes creen Que la investigación Fue al debe? Sí Por supuesto Si siempre estuvo ahí Buscaron ¿Cuántas veces? Dos veces antes O sea ¿Cómo salieron de ahí Sin encontrar nada? Si siempre estuvo ahí O sea Si tú ves que hay algo Ahí sospechoso ¿Cómo justo Es ese lugar El que descartas Y el que no revisas? O sea Si estás viendo Que ahí está lleno De ramas Lleno de escombro ¿Cómo no revisa? Ahí debajo Que se ve más sospechoso Que Ay no Es que no quiero mover eso Mejor me voy a revisar Para acá O sea Eso es lo que nosotros peleamos Porque en el primer La primera vez que revisaron No la encontraron Si siempre estuvo ahí Eso es insólito Y uno se lo pregunta Una y otra vez Y cuando uno ve Las imágenes de ayer Y anteayer Que están haciendo Una y otra vez Pericia en la bodega Yo lo hice La están haciendo ahora Y no la hicieron Hace 16 años Cuando estaba todo fresco También el tema De los topos Cuando los topos Fueron igual a excavar A ver el tema Ellos igual Ellos tenían un informe Y creo que La fiscal no lo tomó en cuenta ¿Cómo no lo toma en cuenta? Si por algo Estaban ellos ahí Por algo Los recomendaron A que fueran a A revisar la bodega Y no lo tomaron en cuenta Sergio Tú querías preguntar Sí Mira Tomando las palabras De estas dos niñas Que todo es sabido Ya hace mucho tiempo A través de los medios Siempre se dijo Y yo lo dije A un comienzo Que el trabajo Investigativo fue malo Y debe ser muy triste Para la familia Estar viviendo Al lado del enemigo O sea El asesino Que sabía Todo lo que estaba pasando Yo lo dije En una oportunidad Y que no es lo mismo Haber encontrado A Fernanda En esta misma situación Fallecida Hace dos meses O cuando la pedí Hice un informe A 16 meses después Es sumamente Terrible Pero Los motivos O el desvío De la investigación Es una cosa Que tendrá que venir Con poterioridad Tendrá que saberlo Paola Todo el mundo Pero Hay que dejar bien claro De que El trabajo Que se hizo O el trabajo Que se puede estar haciendo Ahora en este momento No sé cuál es la finalidad De lo que están buscando No sé Tiene que ser Para un buen término Una investigación Pero Yo quiero dejar Bien claro De que La PDI Ha ofrecido Los servicios Y yo utilizo esa palabra Ha ofrecido los servicios Hasta la actualidad Al Ministerio Público La brigada de homicidio Tomar carta en el asunto Pero Nos queda la tranquilidad De haber dicho Un comienzo Este joven Cambiéndole una calidad De testigo imputado Y volviendo a las imágenes Que vi de un comienzo Cuando a él se ve Que dice Esto no es un circo Yo lo noto Como con un dominio escénico Como que manejando Una situación muy buena Y hasta ahí Tal como dicen ustedes No existe Un vínculo Que lo relacione Con el homicidio Sino que Solamente Se sitúa en el lugar Cuando se ve Con un saco cemento Eso debe ser Para ustedes Tal como ustedes Le están diciendo Que no hace falta Ser policía Para darse cuenta Que él tenía Cierta responsabilidad Porque es la amiga De ustedes En la que estaba Desaparecida Entonces ustedes Sabían O la familia Sospechaba a esta persona Y entonces Debe ser Traumático Te lo digo honestamente Traumático Pero te vuelvo a insistir A nosotros Como institución Nos queda la tranquilidad De haber hecho Un trabajo Como corresponde Si O sea Es deprimente Todo lo que se ha hecho Así Es fuerte Es fuerte La verdad Que la hayan Encontrado En esa situación Todo lo que El revuelo Del caso O sea Todos los enredos Que se fueron Por el lado Que de los taxistas Que los problemas O sea Se fueron Desviando por muchos lugares Y obviamente A nosotros Nos hicieron daño Con cada comentario O sea Al círculo de amigos Y sobre todo Pero sobre todo A la familia O sea Una persona Una persona que no se puede defender Le desviaron el caso O sea Hablaron de ella Muy mal Muy mal O sea Pestes Cosas que Nosotras ya Ni siquiera Estábamos viendo televisión Claro O sea Llegamos al punto De que en la mañana Ni siquiera Prendíamos la tele Por lo mismo Por lo que hablaban De no sé Tergivensada Toda la situación Vamos a seguir conversando Estamos con Camila Estamos con Maciel Dos de las Íntimas amigas De Fernanda Maciel Y también Estamos con este material Exclusivo De Contigo en la mañana De las conversaciones Mensajes Y Whatsapp Que tuvo El padre de Felipe Con Felipe Y que de alguna manera Revelan Cierto conocimiento De lo que habría hecho Felipe Y cierto encubrimiento Por parte de su padre 10 con 39 minutos Volvemos de inmediato Va contigo en la mañana Estamos y seguimos Con nuestras entrevistadas Estamos junto A Maciel Y a Camila Que son Una de las íntimas amigas De Fernanda Maciel Hemos estado hablando De lo que ellas han sufrido Este tiempo De que pasa Con Felipe Rojas De que va a pasar con él Pero hoy día Hay una actividad Muy importante Que ustedes quieren convocar Si Queremos Dejarlo a todos Cordialmente invitados Porque vamos a realizar Una manifestación Hoy día A las 8 La junta va a ser En el Metro Viva Z Ahí en Independencia Con Diego Silva Y el motivo Es por La inoperancia De la policía Y para que estos casos No sigan ocurriendo O sea Que no queden impunes Los homicidios Ese es el principal Motivo de la marcha Entonces los queremos dejar A todos cordialmente invitados A la marcha Que va a ser hoy día Metro Viva Z Una marcha Por Fernanda Maciel Pidiendo justicia En este caso Y justicia En casos como este Una justicia contundente Una justicia contundente Sin beneficios Que de verdad Se da justicia Como corresponde Camila Muchas gracias Por estar con nosotros Maciel Muchas gracias Y por la fortaleza Porque sabemos Que están Súper tristes Y a veces es difícil Hablar de esto Por eso lo agradecemos Tanto A las dos Gracias a ustedes Muchas gracias Se pasaron Gracias por venir Y esta es su casa también Para lo que necesiten Comunicar Bueno Gracias Gracias a ustedes Muchas gracias